Tiffany ay dios Tiffany 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 ven ¿dónde estás? ven Masha te voy a guardar porque es tan mola Tiffany tiff no saques plantas tiff tiff tráeme la pelota tiff Tiffany tiff tiff no...�500 no...esé hilo no... tiff tiff no... quiera... Shiva te lo lleva a traerte la pelota No sé dónde anda la roja Mira, acá está la roja Mira No, Tiff No seas tramposa Tiff No, Tiffany Tiffany Mira, con la pelota Hay que jugar a pelotas Con el giro Tiff Y Sí Tiff 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 ¡Suscríbete! No. Ya la ponchamos Ya la ponchamos Ya la ponchamos Ya bebemos una pelota Tiffany Y ya la ponchamos